Hola, muy buenas batacas y batacos, bienvenidos al bataconcepto número 3. En esta semana tenemos los paddiles, mi rudimento favorito, porque podemos hacer muchas cosas con ellos. Podemos hacer grooves, fills, coordinación, independencia, jugar con las dinámicas... En este caso, precisamente, jugamos con eso y prestamos atención a las dinámicas. ¿Por qué? ¿De qué manera le quitamos el acento a la primera nota de paddile? De esta manera, ponemos más atención en las demás notas, en que tengan el timing correcto, la dinámica correcta. Entonces, lo que hacemos es, paddile normal, con el acento y luego sin el acento en la primera nota. Y así vamos variando a distintas velocidades. Es un ejercicio muy sencillo, pero no fácil, así que espero que lo disfrutéis. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!